bienvenidos reyes y reinas al canal vamos a hacer una lectura hoy con esas cinco cosas que te pueden estar llegando con esta luna nueva en cáncer el 17 de julio 2023 recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho si ya lo hiciste bienvenido gracias por estar aquí te invito también actives la campanita las notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo déjate llevar por tu intuición aquellas cosas que sientas que sí que van de acuerdo a lo que tú estás deseando quédate con eso y lo que no déjalo oír porque será para otra persona y este es un tiempo donde puedes manifestar porque es una luna nueva que abre caminos que conectan con los deseos más profundos de tu alma entre otras muchas cosas que no vamos a entrar a hablar de eso pero si hay algo que tú estás deseando y que no se menciona en esta lectura de igual manera puedes intencionar enfocar toda tu energía en ello porque recuerda que donde pones tu intención ahí va tu energía y ahí va más adelante la manifestación de lo que tú quieres recuerda primero intención a tu deseo combinando pensamiento es decir la visualización con la emoción de ya tener ese deseo cumplido no que está por cumplirse sino que ya lo tienes frente a ti esa es la clave después haz lo que corresponda hacer tu parte y después deja que el universo pues haga la suya siempre con constancia con mucha fe porque resulta que a veces empezamos a manifestar algo queremos visualizamos intencionamos sí pero nos cansamos en el camino porque se tarda quizás un poquito mucha fe mucha constancia recuerda no quedarte de brazos cruzados pero una vez hagas tu parte soltar el universo que en el tiempo divino esto se dará piscis bienvenido vamos a ver ese primer mensaje para ti en esta lectura vamos a ver cariño de este hermosísimo oráculo el reino del alma ya mensaje tiene para ti hoy y te dice ten el valor de ser libre y aprende tu libertad empieza allí donde termina el querer y el número 10 es el número para ti o sea el número 1 que es lo que te está tratando de decir la libertad empieza allí donde termina el querer y puede parecer contradictorio pero no lo es porque cuando empieza realmente tu libertad cuando dejas de querer algo incluso ser libre incluyéndolo también y empiezas a hacerlo cuando dejas de quererlo y pasas a hacerlo cuando dices bueno pues soy libre ya aprendo a ser libre que tengo que hacer dejo de quererlo dejo de desearlo perdón dejo de tenerlo en el espacio de lo deseo y lo llevas al terreno de lo estoy haciendo ser libre se siente ser libre se vive no es solamente desearlo por eso te dice así tu libertad empieza allí cuando termina el querer y que representa el ser libre y que representa el ser libre pues precisamente hacer aquellas cosas que y esto puede parecer también un poco loco absurdo pero hacer precisamente esas cosas que nos han enseñado que no debemos hacer para poder ser libre no podemos seguir las creencias que nos han inculcado desde pequeñitos porque esas creencias que están en nuestro inconsciente nos van a llevar siempre a la zona de confort y el ser libre implica pasar por encima de esa zona de confort y atrevernos a hacer cosas pero con el sentimiento de es mi derecho no tengo deuda con nadie no genero una deuda por esto lo hago porque es mi derecho porque porque vivo con este valga la redundancia derecho de nacimiento que nos ha dado nuestro creador no es fácil poder llegar a ser libre a sentirnos libres sin apegos de nada pero no es imposible y vuelvo a repetirte termina es donde termina el querer porque pasas de quererlo a hacerlo a ser libre que bonito wow es el esta carta solamente a ti te ha salido hay otras que se han repetido pero esta te ha salido solamente a ti mi querido pisis te están invitando a que pases a ser y no solamente conformarte con el querer serlo muy claro el mensaje y el número 10 realmente es el número 28 que sumado es 10 pero a la vez sumado es 1 que es ese comienzo esa libertad de iniciar tu camino de reiniciar tu vida 9 de fuego es el primer mensaje que dan para ti el día de hoy te dicen que es eso que estás mirando que estás deseando que sabes que tienes que dar un paso más pero te quedas solamente observando tu sueño observando tu deseo y no lo has hecho aquí es donde hay que dar un paso más quizás no te fíes de que pueda realmente lograrse y estés ahí como que mira mejor miro muy bien mejor doy el paso seguro no me atrevo primero observo muy bien es ese miedo a dar un paso apresurado y equivocarse una más y puede tener que ver con el amor puede tener que ver con una persona que está ahí coladita en tu corazón y no te atreves a dar ese paso todavía no estás segura o seguro de todo con esa persona aunque le quieras aunque estés perdidamente enamorado o enamorado hay algo que todavía te frena quiere que vayan las cosas despacio 4 de aire te dice que descanses más mira es que salen las mismas energías clarificando no te estás moviendo o necesitas ese tiempo de pausa porque quizás estás te lo voy a decir como lo estoy sintiendo como hay en tu zona de confort precisamente quieres cuidar mucho lo que has conseguido hasta ahora y esto no te permite arriesgarlo todo por tu libertad esto puede aplicar solamente sé que va a resonar para uno de ustedes pero para el que sea el mensaje ahí está si tú estás en una relación donde ya has construido un hogar donde quizás tienes hijos donde quizás hay bienes económicos y te cuesta esa libertad de hoy a vivir mi vida te dicen que lo analices muy bien si realmente vale la pena quedarte en ese lugar o ir a por el amor que estás sintiendo por alguien más vamos a ver 7 de aire ok te dicen puede que te estés evadiendo en el trabajo pero te dicen eres una persona especial eres una persona que mima mucho que cuida mucho a las personas que ama eres muy protector con las personas que ama pero te estás de alguna manera autodañando por el negarte a vivir el amor que te merece si te puedes quedar en la zona de confort y estar protegido ahí es donde te lleva la mente pero el corazón a donde te lleva el corazón donde te dice que debes seguir te dice que te quedes ahí o te dice que que disfrutes de esta vida que tienes ante ti mira siento para muchos de ustedes que o una persona le mintió o tienen miedo a que alguien le mienta pudiera ser ahora me muestran otra situación otro escenario tú puede que tuvieras en algún momento una situación de traición en tu vida una pareja que te traicionó alguien que se fue con alguien más y tú te quedaste luchando por los tuyos con hijos puede ser también batallando tú sola o tú solo y ahora que tienes ya cierta estabilidad se te da la posibilidad de tener alguien más en tu vida un nuevo amor y tú dices yo mejor me quedo en la parte económica yo mejor me quedo trabajando luchando por los míos protegiendo a los míos porque no quiero que me hieran otra vez te queda muy presente todavía lo que sufriste vamos a ver una carta más en la base se quedaba la carta de la templanza es como vas a encontrar el camino hacia la sanación pero necesitas liberarte de eso ser libre reír de bastos y tomar el control dar un paso moverte porque si te quedas tal como estás no vas a salir nunca de ese estancamiento es lo que sientes ¿vale? haz de fuego ahí está tu nuevo comienzo si de verdad decides vivir algo diferente aquí va a estar la posibilidad para que puedas vivirlo y la fuerza aquí implica reparar tu corazón enfrentarte a tus miedos hacerte más fuerte todavía vencer también cualquier vamos a decir patrón repetitivo algo que he estado repitiendo una y otra vez con varias personas para el caso que sea es como ahora las cosas son diferentes ¿por qué? porque tú eres diferente porque tu vida está más fortalecida porque a pesar de que te hayan herido tú te levantas de ahí y dices voy la carta de la fuerza con el haz de fuego me muestra la misma energía que vi con con el de ten el valor de ser libre ¿ok? ten el valor de de luchar por esa libertad que es tuya ¿ok? y ábrete a la nueva oportunidad a ese regalo los haces un regalo de parte de de Dios pero implican de tu parte también la fortaleza necesaria para asumirlo miren la base se queda el sol te va a traer muchísima alegría pero aquí el aprendizaje también va para poder doblegar tus miedos el conflicto que puedas tener con eso no sé lo que te esté en este momento afectando necesita mucha fuerza de tu parte y qué bonito el último mensaje es la estrella todo va a estar bien muy pronto más pronto más pronto de lo que tú te imaginas eso que has estado deseando se te va a dar y para muchas tiene que ver con la libertad emocional cargas ok sobrecargas que están llegando a su final un tiempo de agotamiento preocupaciones el tenerlo todo bajo tu bajo tu mando sobre tu sombro que no te permite mirar más allá de lo que tienes al frente y una más bueno te vuelven a mostrar el 4 de espada vas a poder descansar mucho más de hecho si no lo tienes planificado hazlo y este momento es para mí para descansar para analizar pero recuerda ya se está poniendo el punto final a un tiempo de mucha carga emocional por el sentirte en desapego perdón en apego a un pasado a una persona a un recuerdo a un resentimiento a un dolor la carta del 5 de pentáculos habla de carencia económica también carencia emocional sentirte sola o solo es como si muy escondidito hubieras tenido dentro de ti mira la carta que se me muestra por aquí en las de copas y la muerte aquí y aquí me muestran también el 6 de oro como si fuera a llegar a tu vida a una etapa donde puedas vibrar en amor una vez más se trata de eso de vibrar en amor con libertad de volver a recuperar la ilusión la fe el sentir que si has pasado un tiempo en soledad en carencia en ambos casos económica y emocional porque ahí están los dos casos pero vas a salir de ahí ya ese tiempo está terminando pido una última carta para concluir con la energía del estrés mira el mundo y en la base el juicio esta es la carta de conclusión que pedí le dicen ya ese tiempo está acabando este ciclo ya se está cerrando y empieza otro ciclo nuevo no te preocupes esta luna trae un reinicio realmente en tu vida repitiendo otra vez la palabra reinicio porque siento que nos estamos reiniciando igual que reiniciamos los móviles nos estamos reiniciando constantemente y ahora viene una renovación de tu fe de tu esperanza de tus ilusiones y hay algo que se va a estar manifestando para ti y tiene que ver con el amor para otros también puede ser que tenga que ver con una entrada económica pero lo veo sobre todo en el amor sentirte libre de volver a amar y con el corazón listo para volver a amar mira esta carta se ha volteado y te dice sí di simplemente que sí estás posponiendo el avanzar el darte la oportunidad te dice pues sí di simplemente que sí y hazlo es tu vida cuando pases tus mejores años vas a mirar atrás y vas a decir ya para qué ya perdí mis mejores años pues no vamos a vivirlo la transformación las cosas están cambiando a nivel celular la sanación es profunda por eso es que te piden te aconseja que tengan el valor de ser libre y de que aprendas a ser libre también porque están cambiando las cosas a nivel celular para ti te están ayudando a sanar no estás sola no estás solo ok vamos a ver mensaje de tus ángeles uno más gracias y esta me dicen que saque también ok el primer mensaje te dice no te obsequies con de dónde vienes concéntrate más bien en dónde vas a ver este mensaje te está diciendo no importa lo que pasaste no importa lo que viviste este precisamente reinicio del que te he estado hablando actualizando tu vida en cada célula vas a ser una nueva persona tienes la posibilidad de ser un nuevo tú nuevo Pisces viviendo todas sus ilusiones llevándola a la realidad atreviéndose a ser la realidad mira ten confianza claro que sí mira qué pequeña palabra pero qué fuerza tiene la palabra confianza es fuerza y el último mensaje hay cambios positivos poniéndose en marcha sé paciente es que todo está hablando de transformaciones de cambio de que tú te abras a esas nuevas posibilidades y sí en estas lecturas ha estado muy latente el hecho de dar saltos importantes en tu vida dar cambios grandes porque la vida sigue en movimiento nada se detiene la energía no puede estar estancada porque muere y puedes ir muriendo tú lentamente también si no vas al compás de estos cambios hay una carta de este oráculo que habla a sí mismo de eso mismo que precisamente el conformarte con lo que tienes ahora no es el desagradecido debemos agradecer lo que tenemos pero si lo que tenemos ya no nos hace feliz pues no está mal todo lo contrario el desear superación evolución ese es el propósito de la vida evolucionar dar paso cambiar cuando hay que cambiar eso cierra de ciclo aprender y seguir adelante dice que el conformismo hace que te vayas muriendo es la muerte interior se te van muriendo las ilusiones las ganas incluso de vivir te dicen hay cambios positivos poniéndose en marcha sé paciente ten confianza no te enfoques en aquello o en aquel lugar de donde vienes o de lo que has vivido y concéntrate más bien donde quieres ir hacia donde voy hacia donde me va dirigiendo el universo para yo entonces implementar estos cambios que necesito en mi vida y tomarla conscientemente la decisión de que sí que lo quiero vivir y darle permiso a los ángeles también para que intercedan darle permiso papá Dios para que interceda en tu vida y para que lo que tenga que traer en este momento lo que debas vivir que lo traiga que tú confías desde esa nueva vibración te empiezan a llegar entonces ya de manera más tangible los cambios de los que se te habla espero que te haya ayudado esta lectura que te haya gustado también pero sobre todo que te haya ayudado por tanto un beso grande bendiciones